Hola a todos, este vídeo está dedicado a los interfaces de conexión al vehículo en un vídeo anterior ya os comentaba que el más adecuado a día de hoy y el que menos problemas da es la conexión o el interface por wifi ya digo, una vez si habéis probado la conexión por bluetooth o la conexión por cable la verdad es que el wifi va bastante bien, conecta prácticamente sin ninguna dificultad cosa que el bluetooth sí que tiene problemas de que el teléfono se desconecta da reconexiones, da problemas, es lento y demás ya digo, la wifi muy bien en cuanto a los programas que yo recomiendo para utilizar hay traes que por wifi funcionan muy bien en el mercado tenéis, o en las aplicaciones de Play Store tenéis cantidad de programas para conectaros a la interface del coche pero ya digo, no todos son útiles por no deciros que solamente un 10% o un 20% llegan a conectar con el vehículo la mayoría no vais a poder conectar los que yo he probado y funcionan muy bien son el Torque vamos a ver solamente la página de inicio ya digo, este, el Torque Pro, el de pago, muy bien funciona mucho mejor todavía que la versión gratuita detecta muchos más errores el otro programa es el OBD Autodoctor que lo mismo funciona estupendamente para mi parecer está mucho mejor el Torque la verdad es que aporta muchos más datos por ejemplo, que no aporta el OBD Doctor pero bueno, con este también tenemos parámetros del vehículo, etc. y por último el OBD 2 Scan Master Lite que ya digo, con este lo mismo también podemos conectar con el vehículo y aporta también bastantes datos ya lo he localizado esta vez ha costado un poco porque se había desactivado y tenemos los datos de funcionamiento del vehículo pues nada, hasta aquí un pequeño comentario sobre el tema de los interfaces de conexión del vehículo los programas que podéis utilizar los que yo he probado y funcionan bastante bien los tres que os he comentado hay otros programas en el mercado por ejemplo, uno de tantos Pistón, OBD Light Hot Fire Light ya digo, son muchísimos los que encontráis en el mercado no todos son útiles o pueden conectar con todos los vehículos y con todos los interfaces os vais a encontrar cantidad de programas que no conectan lo he dicho es cuestión de andar buscando y localizar el que se pueda adaptar mejor al interface que vosotros tengáis y también a vuestro vehículo pues nada, un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos para todo mismo